Evangelio de hoy, martes. Resistiendo la tentación. Lucas capítulo 4, versos 1 al 13. La tentación es una parte inevitable de la vida. Todos enfrentamos momentos en los que somos probados y debemos decidir entre lo correcto y lo fácil. Imagina caminar por una panadería y sentir el irresistible aroma del pan recién horneado cuando estás en una dieta estricta o recibir una invitación para salir cuando sabes que deberías quedarte en casa y estudiar para un examen importante o prepararte para trabajar el día siguiente. Así como nos imponemos metafísicas, académicas y profesionales y nos preparamos para resistir estas tentaciones, también debemos estar listos para enfrentar las tentaciones espirituales. Hoy quiero compartir contigo una poderosa historia sobre cómo Jesús se enfrentó y venció la tentación en el desierto, enseñándonos a resistir y a confiar en Dios en nuestros momentos de prueba. Después de ser bautizado en el río Jordán, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Durante 40 días y 40 noches, Jesús permaneció en el desierto, ayunando y orando, preparándose para su ministerio. Durante este tiempo, el diablo se acercó a Jesús con la intención de tentarlo y hacerlo caer. El desierto era un lugar inhóspito, lleno de rocas y arena, donde el sol ardiente quemaba durante el día y el frío mordía durante la noche. El viento levantaba nubes de polvo que se adherían a la piel y dificultaban la vista. No había refugio, ni sombra, ni agua en kilómetros a la redonda. Jesús, hambriento y débil por el ayuno, sentía cada vez más el peso de su soledad y su vulnerabilidad física. Fue en este momento de extrema debilidad cuando el diablo, astuto y persuasivo, se acercó a Jesús. Con una voz suave pero tentadora, el diablo dijo, Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El hambre de Jesús era intensa y el aroma imaginario del pan recién horneado llenaba sus sentidos. Pero Jesús, con una mirada firme y resuelta, respondió, Su respuesta mostró su completa dependencia de Dios y su rechazo a usar su poder divino para satisfacer sus necesidades físicas de manera egoísta. El diablo, sin darse por vencido, llevó a Jesús a un lugar alto, posiblemente una cima escarpada donde se podía ver una vasta extensión de tierra. En un instante le mostró todos los reinos del mundo con su esplendor y riqueza. Te daré toda esta autoridad y esplendor, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera, dijo el diablo. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Las promesas de poder y gloria resonaban en el aire, tentando a Jesús con la idea de reinar sobre la tierra sin tener que pasar por el sufrimiento. Con estas palabras, Jesús reafirmó su lealtad y devoción exclusiva a Dios, rechazando cualquier oferta de poder y gloria terrenal que implicara la adoración de otro ser. La tentación de desviar su adoración fue rechazada con la firme convicción de que solo Dios merecía esa devoción. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a Jerusalén, la ciudad santa, y lo puso sobre el pináculo del templo. Desde esa altura, el precipicio era vertiginoso y el viento frío azotaba el rostro de Jesús. Si eres el hijo de Dios, dijo el diablo, La provocación era clara. Demostrar su divinidad a través de un acto espectacular que obligaría a Dios a intervenir. Jesús, mirándolo directamente, le respondió, Con esta respuesta, Jesús demostró su profundo respeto por Dios y su rechazo a probar o poner a prueba a Dios con acciones imprudentes. La fe de Jesús no necesitaba ser confirmada por pruebas dramáticas. Su confianza en Dios era inquebrantable. Después de estas tres tentaciones, el diablo se alejó de Jesús, esperando otra oportunidad. Jesús, habiendo resistido y vencido las tentaciones, regresó del desierto lleno del poder del Espíritu Santo, listo para comenzar su ministerio con una fuerza renovada y una fe inquebrantable. Su tiempo en el desierto no solo lo había fortalecido, sino que también había demostrado que la verdadera fortaleza se encuentra en la fidelidad y obediencia a Dios. Queridos hermanos y amigos, la historia de la tentación de Jesús en el desierto nos enseña valiosas lecciones sobre cómo enfrentar y vencer las tentaciones en nuestra propia vida. Jesús, a pesar de su vulnerabilidad física, se mantuvo firme y resistente, confiando plenamente en la palabra de Dios y en su fortaleza. Esta historia nos recuerda que aunque la tentación es inevitable, también es superable con la ayuda de Dios. La tentación siempre se presenta de manera atractiva y seductora. Es como el irresistible aroma del pan recién horneado o la tentación de comprar algo que deseamos mucho, aunque no tengamos el dinero para hacerlo. También puede ser la invitación a pasar tiempo en actividades de ocio cuando sabemos que deberíamos estar trabajando o estudiando. El enemigo sabe cuándo estamos más vulnerables y trata de aprovechar esos momentos de debilidad para desviarnos del camino de Dios. Además, el enemigo conoce nuestras debilidades y sabe por dónde darnos para hacernos caer. El diablo intentó tentar a Jesús en un momento de extrema debilidad física cuando había estado ayunando durante 40 días y 40 noches. Le ofreció soluciones aparentemente fáciles y placenteras, convertir piedras en pan para saciar su hambre, obtener poder y gloria terrenal a cambio de adoración y demostrar su divinidad de manera espectacular lanzándose desde el pináculo del templo. Sin embargo, Jesús rechazó cada una de estas tentaciones con la verdad de las Escrituras, mostrando una voluntad firme y una devoción inquebrantable hacia Dios. Esto nos enseña que la fuerza de voluntad es crucial en nuestra vida espiritual. Debemos estar preparados para enfrentar las tentaciones con una mente y un corazón fortalecidos por la palabra de Dios. Por eso es importante la lectura de la Biblia. Nuestra fe y nuestra relación con Dios son nuestras mejores armas contra las tentaciones. Al igual que Jesús, debemos confiar plenamente en Dios y en su plan para nosotros, recordando que nuestra verdadera fortaleza proviene de Él. El enemigo no se rinde fácilmente. Él intentará repetidamente desviarnos y hacernos caer, pero cada vez que resistimos una tentación, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. La resistencia a la tentación no solo nos ayuda a evitar el pecado, sino que también nos purifica y nos hace más fuertes espiritualmente. Cada prueba superada es una victoria que nos acerca más a Dios y nos prepara para enfrentar futuras tentaciones con mayor confianza y determinación. La historia de Jesús en el desierto nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, a confiar en Dios en todo momento y a depender de su palabra para resistir las tentaciones. Nos recuerda que, aunque el camino de la tentación puede parecer atractivo, el verdadero camino hacia la paz y la satisfacción se encuentra en la obediencia y la devoción a Dios. Que esta historia nos motive a fortalecer nuestra voluntad, a buscar siempre la ayuda de Dios en momentos de prueba y a reconocer que cada tentación superada es una oportunidad para crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Oración final Inclina tu rostro Amado Padre celestial, hoy venimos ante ti reconociendo nuestras debilidades y nuestra necesidad de tu fortaleza para resistir las tentaciones. Te pedimos que nos des el valor y la sabiduría para enfrentar las pruebas de la vida con una fe firme y una confianza inquebrantía en ti. Señor, ayúdanos a recordar tus enseñanzas y a recurrir a tu palabra en momentos de tentación, que podamos depender de ti completamente sabiendo que nuestra verdadera fortaleza proviene de tu amor y tu gracia. Enseñanos a recordar tu amor y tu amor y tu amor y tu amor y tu amor. Enseñanos a ser felices y devotos a ti, rechazando cualquier cosa que nos aleje de tu voluntad. Purifica nuestra mente y nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ser conscientes de lo que no vemos, de lo que escuchamos y decimos, que podamos evitar el contenido negativo y dañino y en su lugar llenar nuestra mente con tu verdad y tu bondad. Llena nuestra mente de pensamientos puros y edificantes y guíanos a hablar palabras que traigan vida y esperanza. Señor, también te pedimos por nuestros familiares. Guárdalos y protégelos de las tentaciones y las influencias negativas que puedan experimentar tu amor y tu paz de una manera profunda y transformadora. Ayúdalos a ver las áreas de sus vidas que necesiten purificación y dales la fortaleza para hacer los cambios necesarios. Pedimos que nos ayudes a vivir una vida que refleje tu santidad y tu pureza para que podamos ser testigos de tu amor y tu gracia en el mundo. Que nuestra vida sea un reflejo de tu luz, inspirando a otros a buscarte y a vivir en tu presencia. Gracias Jesús por tu amor y por tu guía. Que nuestra fuerza de voluntad se mantenga firme y que siempre recurramos a la lectura de la Biblia para fortalecernos y resistir las tentaciones. Cada vez que superamos una prueba, que nuestra fe crezca y nos acerquemos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas personas parecen tener la idea de que debido a que Dios es bueno, no debería permitir que su pueblo sufra o sea tentado. Sin embargo, existe una gran diferencia entre estar expuesto a una tentación o hallarse enfrentado a una prueba. Acudamos a la fuente fidedigna de información que son las escrituras y a través de esta sencilla reflexión atendamos a lo escrito por Santiago en su primera carta para entender lo que significa cada una y el propósito que persiguen en nuestra vida. Analicemos paso a paso lo que el apóstol escribe a partir del verso 13. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Lo primero que debemos entender es que la tentación es obra exclusiva de las tinieblas y viene con el objetivo de incitarnos a hacer lo malo. Dios no puede ser tentado porque Él es luz y las tinieblas no tienen nada que ver con Él. Lo dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Así que cuando venga la tentación a tocar a la puerta de nuestros sentidos, debemos tener claro que estamos ante una batalla contra las tinieblas. La tentación parte de algo que vemos, oímos, olemos, tocamos o gustamos, y se cuela sutilmente hasta nuestra mente, buscando revivir a un recuerdo de una experiencia placentera pasada o generando una expectativa que aumenta considerablemente nuestros niveles de adrenalina. Y eso es lo que la convierte en deseable. Pero Santiago añade, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Una tentación jamás será efectiva si en nuestro corazón no encuentra el detonante que la convierta en pecado. El pecado nace de la unión entre la tentación y nuestros malos deseos, lo que las Escrituras mencionan como iniquidad o concupiscencia. De modo que cada uno es tentado respecto a lo que alberga en su corazón y es factible de convertirse en pecado. Si albergamos en nuestro corazón avaricia, es seguro que las tinieblas buscarán el escenario perfecto para ponerla de manifiesto. Si por el contrario, nuestro corazón está lleno de deseos sexuales desordenados, la tentación se vestirá de sensualidad para hacernos caer en su trampa. Por eso es importante que revisemos nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo y pongamos de manifiesto nuestras iniquidades para que también Él nos limpie de todo ello y la tentación no nos lleve por el camino de la perdición. Negar que en nuestro interior guardamos egoísmo, lascivia, malicia, mentira, avaricia, envidia, ira o cualquier conducta que puede llevarnos a pecar es engañarnos a nosotros mismos y es ponernos al peligro y a las duras consecuencias que provienen de vivir la vida separado de Dios. Pues la incitación de afuera genera el deseo lujurioso por dentro. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado y el pecado trae muerte. Todos tenemos la misma batalla contra nosotros mismos contra los deseos de nuestro cuerpo como lo escribió el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 7 verso 23 Pero también me sucede otra cosa hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno trato de obedecer la ley de Dios pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Y Santiago también nos alienta diciendo Dios nunca cambia fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto además quiso que fuéramos sus hijos por eso por medio de la buena noticia de salvación nos dio una vida nueva. Desde el momento en que nos creó hasta ahora Dios sigue siendo el mismo ¡Qué preciosa garantía! No hay sobresaltos no hay riesgos imprevistos Lo que Dios pensó de nosotros cuando éramos unos bebés recién nacidos llenos de ternura e inocencia sigue pensándolo ahora que somos adultos pecadores quiere hacernos sus hijos y darnos todo lo bueno y perfecto porque nos ama. Por eso nos entregó la buena noticia de la salvación a la que accedemos gracias al sacrificio de Cristo que nos lava con su preciosa sangre nos da una naturaleza nueva a través del nacimiento en el Espíritu y nos limpia de la concupiscencia Pero como todo padre responsable Dios empeña en que seamos buenos hijos bien formados maduros con carácter firme con pensamientos y comportamientos conforme a los de Jesucristo Para ello somos sometidos a prueba porque es la única manera en que las virtudes de Cristo puedan ser reproducidas en nosotros y somos fortalecidos cada vez más para ser capaces de permanecer en el camino que nos lleva a la vida eterna Además de ello Santiago dice que al que soporta las dificultades Dios lo bendice y cuando la supera le da el premio y el honor más grande que puede recibir la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman Ningún placer temporal en esta vida se compara con el privilegio que tenemos de compartir nuestra eternidad con nuestro Padre Celestial Todo lo que recibimos todo lo que recibimos de Dios tiene un propósito de vida que nos construye nos pule nos trae alegría constante y nos satisface porque no hay nada que satisfaga más al ser humano que sentir que sus actos son el reflejo de los de su Creador Tal vez nos hayamos sentido orgullosos de haber heredado la inteligencia la belleza las destrezas o la estatura de nuestros padres pero nada se compara con ver los actos de Jesucristo manifestados en los nuestros Somos los hijos de Dios Él nos engendró mediante su palabra y somos las primicias de sus criaturas la muestra de lo que seguirá la venida de Cristo como está escrito en Romanos capítulo 8 verso 23 Y no solo sufre el mundo sino que también sufrimos nosotros los que tenemos al Espíritu Santo que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo sufrimos en silencio Por consiguiente los cristianos no debemos apresurarnos a hablar ni a quejarnos cuando vengan las pruebas Más bien debemos ser prontos para atender a la voz de Dios confiar en ella y obedecerla Después de todo Él obra su voluntad en nuestras vidas cuando somos pacientes no cuando nos enfurecemos Mientras la tentación viene con la intención de sacar a flote lo peor de nosotros a través del pecado la prueba viene para reproducir lo mejor de Cristo en nuestro interior a través de nuestra confianza en la bondad de Dios con la intervención efectiva del Espíritu Santo Oremos juntos diciendo Padre bueno en tu preciosísima presencia estamos para decirte que estamos completamente seguros de tu bondad y tus buenas intenciones para con nosotros toda buena dádiva todo don perfecto todo regalo que nos trae bienestar proviene de ti Señor Si nosotros siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos cuanto más tú Padre Santo Por eso hoy reconocemos que las crisis a las que estamos siendo enfrentados darán como resultado un carácter maduro y cada vez más parecido al de Cristo porque tú estás con nosotros ayudándonos a superar nuestra prueba exitosamente debemos ser formados debemos demostrar que hemos cambiado que hemos avanzado en nuestro crecimiento espiritual no apenas para exhibir delante de ti nuestro nivel de fe porque tú lo conoces todo sino para que nosotros mismos nos sintamos alentados a continuar conociendo las evidencias de nuestro avance Gracias por hacer tan clara tu palabra ante nuestro entendimiento pues no vale mucho leer las escrituras sin la claridad que nos da tu santo espíritu Te rogamos Señor que nos ayudes a mirar en lo profundo de nuestro corazón para reconocer la iniquidad que hemos guardado por mucho tiempo y que nos ha mantenido atados por años a una mala conducta Entendemos que lo correcto es presentar delante de ti nuestra iniquidad y admitir que no hemos logrado vencerla sabiendo sabiendo que tu misericordiosa mano vendrá para socorrernos y la sangre preciosa de Cristo nos limpiará de toda maldad Gracias por las oportunidades que tenemos de crecer en medio de las adversidades pero principalmente gracias porque en medio de ellas se ven las distracciones que nos impiden verte con claridad Estamos siendo perfeccionados ese es el mejor programa al que podemos estar inscritos porque el resultado será como dijo Pablo un cada vez más excelente peso de gloria pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades gracias precioso padre en el nombre de tu amado hijo amén y amén si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del maestro hasta una próxima oportunidad el señor jesús enseñó a sus discípulos a orar en mateo capítulo 6 y en el versículo 13 dice no nos metas en tentación mas líbranos del mal ¿por qué hizo esto jesús? porque nosotros no podemos resistir al diablo en nuestras propias fuerzas es por esto que en nuestra oración de hoy vamos a pedirle al señor que nos ayude y nos libre para no caer en la tentación toda tentación que enfrentemos en esta vida nos llega en estas tres formas primero la tentación de un apetito o pasión segundo el ceder al orgullo la moda o la vanidad y tercero el deseo de riquezas poder y dominio sobre tierras o posesiones terrenales estas tentaciones se nos presentan en nuestras reuniones sociales se nos presentan en nuestras relaciones de negocios en la granja o en el establecimiento comercial nuestra manera de tratar todos los asuntos de la vida e incluso están constantemente en nuestros pensamientos cuando éstas se manifiestan en las conciencias de las personas es cuando la defensa de la verdad debe ponerse en acción tentación siempre se te va a presentar de una manera sutil quizás nadie llegue a enterarse que ha cedido a ella sino solamente Dios si cedes la tentación te vuelve débil y además quedas manchado por el pecado y la maldad del mundo que es de donde ella proviene el enemigo ha estado activo en todas las generaciones desde que fue expulsado del paraíso es astuto y sagaz y como dice la palabra está como un león rugiente buscando a quien devorar sin embargo Dios nos ha dado la libertad de escoger Satanás no puede obligarnos a pecar pero si puede tentarnos para que caigamos entonces ¿es pecado ser tentado? puedes preguntar no no es pecado incluso Jesús mismo fue tentado pero dice la palabra que él no pecó la tentación en sí misma no es pecado el pecado entra cuando le decimos sí a la tentación entonces pecamos cuando cedemos a la tentación y es por eso que es tan importante pedirle diariamente al Señor para que él no nos deje caer en la tentación y que nos libre de toda especie de mal que pueda ofender a nuestro Dios si el pecado no pareciera emocionante divertido y sexy la tentación entonces no sería un problema para ninguno de nosotros sin embargo el pecado frecuentemente parece tan atractivo para nosotros que naturalmente luchamos contra la tentación al reconocer y ser conscientes de esta lucha entonces podemos despojar a la tentación de su poder sobre nosotros lo primero que debes hacer para vencer la tentación es reconocer a tu enemigo si te sientes tentado reconoce a tu enemigo Dios no tienta a sus hijos pero Satanás lo hace con regularidad desafía al enemigo dile que sabe lo que está haciendo y que conoce su juego lo segundo es que sepas la diferencia entre la tentación y pecado como dijimos antes ser tentado no es pecado para que cualquier tentación tenga éxito debe encontrar un huésped dispuesto para su objetivo cuando eres tentado a pecar trata de identificar en ti mismo la necesidad o la vulnerabilidad a la que estás siendo llamado el tercer paso es fundamental habla con Dios lo que es secreto aviva la tentación cuando seas tentado habla con Dios con honestidad acerca de tu lucha no hace bien pretender que no estás siendo tentado o negar la atracción del pecado más bien dile a Dios la verdad sobre lo que está pasando no se requieren palabras especiales podría ser tan simple como esto Dios mío estoy siendo tentado a atacar a mi amigo quiero lastimarlo porque siento que me faltó al respeto ayúdame a resistir dame palabras sanadoras o el poder para mantener mi boca cerrada y el cuarto y último paso para vencer la tentación es combate la tentación continuamente con la ayuda de Dios cuando Jesús el hijo de Dios fue tentado por Satanás confió en las palabras de Dios para obtener fuerza de la misma manera nosotros debemos hacerlo cuando venga la tentación una y otra vez podremos enfrentarlo con la confianza de que ya Dios nos ha dado la victoria y ya no somos esclavos del diablo o del mundo recordemos las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos la noche antes de morir velad y llorad para que no entréis en tentación entonces mantengámonos alerta y cerca del Señor para no caer en la tentación querido hermano y amigo vamos a orar en este momento y quiero invitarte para que le pidas al Señor su fortaleza que Él te levante si has caído y si no que te ayude para que no entres en la tentación ni le des lugar al pecado en tu vida inclina tu rostro y oremos amado Padre celestial nos acercamos a ti en este momento con humildad y confianza conocemos nuestra incapacidad para resistir o vencer la tentación por nuestras propias fuerzas por eso le pedimos que nos ayudes y nos libres de caer en ella Señor somos conscientes de las diversas formas en las que el enemigo nos muestra la tentación muchas veces a través de nuestros apetitos y pasiones otras veces en nuestro orgullo y vanidad y también por el deseo de obtener riquezas y poder sin importar el precio Padre estas tentaciones asedian continuamente nuestros pensamientos y te pedimos Señor que nos fortalezcas para que podamos salir airosos y victoriosos cuando la tentación se manifieste en nuestras vidas amado Dios muchas ocasiones no reconocemos la sutileza de las tentaciones y las trampas de nuestro enemigo y como puede debilitarnos si cedemos a ellas por eso te pedimos Señor que nos purifiques de todo pecado y maldad y que nos ayudes a mantenernos firmes ante los ataques del maligno que ha venido para robar matar y destruir gracias Dios por darnos la libertad de escoger y por la promesa de que no nos dejarás caer en la tentación Padre enséñanos a reconocer las necesidades y las vulnerabilidades en nosotros mismos aquellas que nos hacen susceptibles ante la tentación concédenos la sabiduría para comprender cómo el pecado puede parecer atractivo y cómo podemos despojar a la tentación de su poder sobre nosotros Señor te pedimos que nos guíes en nuestra lucha constante contra la tentación ayúdanos a hablar contigo con sinceridad y honestidad acerca de nuestras luchas y a no ocultar o negar la atracción del pecado enséñanos a depender de ti y de tu palabra para obtener la fuerza que necesitamos para resistir la tentación Padre celestial te pedimos que nos ayudes a combatir la tentación de manera continua con tu ayuda y a recordar que ya nos has dado la victoria a través de Cristo Jesús ayúdanos a permanecer alerta y cerca de ti velando y orando para no caer en la tentación te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos y estuvo en camino de pecadores y en silla de escarnecedores se ha sentado sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae todo lo que hace prosperará así es el justo que teme a Jehová no así los malos que son como el tramo que arrebatan el viento tan por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá que se se levanten Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores En la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino, eres Dios La congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino, eres Dios